...y viviendo por lo mejor para la construcción de esta ciudadanía que necesita una base de paz y de progreso. Hasta pronto y le deseo una feliz navidad a toda su familia y un próspero año nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queremos comenzar con el diagnóstico que se tiene ahorita en el municipio de Seguridad Pública. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.